Los codiciados tanques alemanes Leopard no visarán territorio ucraniano. Por el momento, el grupo de contacto para la exrepública soviética no ha logrado acordar en su reunión de Rammstein la entrega a Kiev. Polonia, que posee dichos vehículos pero necesita el permiso de Berlín, lo ha confirmado pero espera entregarlos más adelante. No se ha tomado ninguna decisión. Tenemos programadas nuevas conversaciones, aún en formato de conferencia en directo. Después de décadas de política pacifista tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se resiste a dar el visto bueno. Hay mucho en juego, su pasado, su presente y su futuro. Tenemos que sopesar todos los pros y los contras antes de decidir cosas así, sin más. Y estoy muy seguro de que habrá una decisión a corto plazo, pero no sé por qué y no sé cómo será la decisión. Las reticencias alemanas irritan a países que no pueden enviar sus tanques Leo para Ucrania sin el permiso de Berlín. El secretario de Defensa estadounidense ha respondido sobre las garantías de su socio. Son fiables, lo han sido durante mucho tiempo y creo sinceramente que seguirán siendo nuestro aliado de confianza en el futuro. Durante la reunión del grupo de contacto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado en vano su petición. Alemania ha ordenado revisar las existencias ante un posible cambio de opinión, pero por el momento la ayuda aliada se concentrará en reforzar los sistemas de defensa antiaérea de Kiev.